Hola gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Al igual que muchos ciudadanos y yo, hemos recibido mensajes de texto diciéndonos que tenemos que cobrar un bono que el Estado nos está otorgando, pero yo dije automáticamente, esto es estafa, porque yo no necesito bono, al contrario, yo doy bonos. Mentira, si necesito bono. Bueno, el mensaje de texto dice, Scotia Bank, estimado cliente, ya se encuentra disponible el bono mi vivienda otorgado por el gobierno. Para verificar y retirar el monto asignado, ingresa a nuestra banca móvil aquí y te envían un link. Link. Bueno, es por eso que decidí hacer este video para alertar a muchos hermanos, hermanas, compatriotas, peruanos, peruanas, muchas personas de buena fe, de buena voluntad, muchas personas vulnerables que están pasando por malos, por una situación económica brutal, difícil, pueden caer en este, en esta estafa. Por favor, hay que alertar, hay que informar, hay que compartir este video. Podemos ayudar a muchas personas, de verdad. El mensaje que he recibido es de un número celular. Para comenzar, los bancos no te envían de un número celular. Ellos utilizan cifras de cuatro dígitos. La segunda observación que vi fue que los bancos nunca te envían también ese tipo de mensajes, diciéndote que haz clic para que ingreses a nuestra banca móvil y puedas cobrar. No, ellos no te envían ese tipo de mensajes. Este es un modus operandi de estos estafadores, de hacerse pasar por un banco, contactarlos y de esta manera engañar a los peruanos pidiéndoles que ingresen a cierto link. Una vez más, ustedes, si hacen clic, van a terminar exponiendo toda su información, la información que tienen en su celular a ciertos estafadores. Ellos utilizan tecnología moderna. Por favor, no hagan eso ni de curioso. Bien, si te gustó este video, por favor, compártelo. Así podemos ayudar a muchos compatriotas. Suscríbete a mi canal de YouTube, por favor. Dale like a mis videos y comparte. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Bye. One more time. JP.